Con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Cortán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Soy yo entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados beniales. Ahí en sus hogares, tomen asiento, por favor. Hoy concluimos un tiempo muy hermoso que, pues en medio de todo lo que estamos pasando, no deja de ser un tiempo de esperanza, un tiempo de bendición. Hoy concluimos este tiempo de Navidad con esta fiesta del bautismo que nuestro Señor Jesucristo recibe y que también cada uno de nosotros, pues estamos celebrando nuestro propio bautismo. Y celebrarnos, hacer una fiesta. Celebrar es hacer conciencia del Espíritu que habita en mí. Y todo lo que Dios quiere hacer a través de mí, gracias a este Espíritu. Desgraciadamente, pues se le ha catalogado, se le ha nombrado como el gran desconocido. ¿Por qué? Porque casi siempre se le representa con una palomita, con las lenguas de fuego. Pero realmente el Espíritu Santo es una persona, como el Padre, como el Hijo. Y que está precisamente queriendo hacer esa obra de santificación en cada uno de nosotros. Y esto es un proceso que a veces no alcanzamos a entender. Yo no sé cuántos de ustedes les hayan hecho alguna vez la caridad de algo. No tenían comida, no tenían dinero, no tenían trabajo. O a lo mejor estaban deprimidos, estaban con algún problema. Y alguien, en un espíritu generoso, en un espíritu verdaderamente de caridad, te ayuda, te brinda algo. Y no porque tú le hayas ayudado antes o porque te deba algo. Simplemente porque quiso hacerlo, porque le nació, porque... Y tú te das cuenta que no lo merecías. O sea, realmente, incluso, a lo mejor, aquella persona que tú trataste mal. O aquella que tú traicionaste. Aquella de la cual le diste la espalda. Y resulta ser que después esa persona es la que te tiende la mano. Es la que te ayuda, es la que te asiste. O al menos trata de hacerlo de alguna manera. Y esto es maravilloso descubrir. Cómo hay personas que sean capaces de saber que pueden dar todo y sin esperar nada a cambio. Pero la actitud de aquella persona que recibe, pues es que no lo merezco. Es que realmente no merezco esto que tú estás haciendo por mí. Me porté mal, te traicioné, te ofendí. O te ignoré, te traté despectivamente. Y tú estás siendo generoso conmigo. O también el otro aspecto en donde creemos que merecemos las cosas de acuerdo a nuestro esfuerzo. De acuerdo a nuestro conocimiento. De acuerdo a nuestra forma de ser. Es que yo merezco. Es que ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo? Y siempre cuestionamos a Dios. Cuestionamos a la vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y a veces no entendemos. Hay un niño por el que siempre pido. Es Mateo. Ahorita, aunque lo tengo en la lista, se me olvidó mencionarlo. Pero es un niño que está luchando. Está luchando contra una enfermedad. Y siempre uno se pregunta ¿por qué un niño? ¿Por qué esta enfermedad en una persona inocente? Y es cuando no entendemos primero que las cosas no es que vengan de Dios las malas, sino que es muchas veces consecuencia de la vida, de lo que se come, de tantas circunstancias. Pero lo interesante es que a pesar de todo eso, de que muchas veces pareciera que hay una cuestión de injusticia, una cuestión de, o de que yo creo que merezco, o a lo mejor todo lo contrario, creo que yo no merezco las cosas. Mucha gente siente la seguridad en el trabajo. Y cuántos no han perdido el trabajo estos días o este año que estamos pasando el año pasado y todavía ahora. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Mucha gente se ha quedado con problemas de salud. Hoy incluso mucha gente ha perdido seres queridos. Me ha tocado como sacerdote, como médico, acompañar en sus últimos momentos a muchas personas. Y también tratar de acompañar en la medida de lo posible a aquellos familiares que perdieron a sus seres queridos. Tengo una familia muy difícil. Perdió al papá, perdió a la mamá, perdió a tres hermanos y ahorita está con otro hermano que está entre la vida y la muerte. Y qué difícil, qué difícil. En menos de un año perdió a todos sus seres queridos. Y es precisamente esta situación en la cual decimos con qué facilidad lo que me daba esa seguridad, esa certeza, esa confianza, lo pierdo. Llámese un trabajo, llámese algo material, llámese mi propia salud, la salud de mis seres queridos o la vida misma. Y es entonces donde nos damos cuenta que siempre estamos buscando una forma de sentirnos seguros. De encontrar algo que nos dé esa certeza o esa confianza o esa protección. Y hoy precisamente la palabra de Dios. Esto tiene siglos que se proclamó, siglos que se predijo como una profecía y que ahora se cumplen cada uno de nosotros, pero que todavía no alcanzamos a entender. Muchas veces se nos ha presentado como la riqueza, como el dinero, como el placer, es lo que te va a llenar. Y ahora nos damos cuenta que eso puede desaparecer de la noche a la mañana. Con una facilidad nos quitan todo o perdemos todo. Y hay algo tan hermoso y tan maravilloso que nadie te puede quitar. Solamente tú eres el único que te lo puedes quitar y que desgraciadamente te lo has quitado. Vamos a ver qué nos presenta el profeta Isaías en esta situación. Dice, esto dice el Señor, todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. Obviamente no se está refiriendo a una comida física. Se está refiriendo a la bendición. La bendición de Dios que es lo que te va a sostener en medio de una prueba, en medio de una pérdida, en medio de una injusticia. Es lo que te sostiene y que tú andas buscando, hasta estás pagando no sé cuánto dinero para alcanzar esa felicidad o esa fortaleza o esa solución a un problema. A ti se te está dando gratis, gratis, sin pagar, dice el texto. Y no se está refiriendo, aunque hace aquí alusión a la comida, a la leche, al agua, sin pagar. Hay que traducirlo. Había dos bendiciones hermosísimas en el pueblo judío que representaba la presencia de Dios, la bendición de Dios. Uno, la descendencia y otro, la tierra prometida. La producción de alimentos que no te va a faltar porque tienes tierra para trabajarla, tierra donde tú puedes sostenerte. Y esto era bendición de Dios. Entonces cuando el profeta está hablando así al pueblo y nos está hablando a nosotros, nos está hablando del verdadero alimento, nos está hablando de la verdadera fuerza de Dios en nuestras vidas, que puede fortalecernos y va a dar fuerza, va a dar testimonio para que tú y yo y todas las personas que queramos, que nos dejemos, podamos recibir esto gratis. O sea, imagínense todo lo que estamos enfrentando y que de repente a pesar de ello, seas capaz de seguir dando, seas capaz de seguir amando, seas capaz de seguir dando esperanza, seas capaz de seguir sirviendo, cuando ya todo mundo se ha quedado sin nada, cuando todo mundo ha dejado de creer o ha dejado de tener esperanza. Es precisamente esto lo que el Señor quiere darnos o nos ha dado desde nuestro bautizo. La presencia real del Espíritu Santo que cambia, que fortalece. Y dice, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? ¿Por qué gastar tu vida en algo que no te fortalece? ¿Por qué gastar tu tiempo, tú, que es uno de los tesoros que no hemos sabido valorar? El tiempo que te ha dado Dios. ¿En qué lo invertimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En cuánto tiempo le dedicamos al trabajo, al dinero, al placer, al celular y a tantas cosas? Y a Dios, que es el que te está ofreciendo todo gratis porque ya está pagado. Y tú no lo tomas en cuenta. Solamente cuando estás en bronca, solamente cuando estás en una necesidad. Y si te soluciona el problema, lo vuelves a ignorar. Lo volvemos a hacer a un lado. Y no le estamos dando esa oportunidad verdaderamente a Dios de algo que Él me está ofreciendo y que ya está pagado. Que ni tú ni yo merecemos. Y es algo que el Señor quiere darte y te ha dado en tu bautismo, en tu confirmación. Cada vez que te confiesas, cada vez que comulgas, se manifiesta este don maravilloso. Pero, que no hemos sabido cuidar. ¿Qué necesitaríamos para que este espíritu, esta riqueza, se manifieste? La vida de gracia. O sea, una persona que no está en gracia. Y cuando me digo en gracia, no solamente es irte a confesar. Es cuidar, es cuidar este tesoro y se va a traducir en acciones concretas hacia el prójimo. ¿Cómo puedo creer que hay una persona que se diga que es católica y maltrate a otra? La humille, la ofenda, la menosprecie. O sea, ahí no están los frutos de una presencia de gracia, del Espíritu Santo. Yo me digo católico, pero miento. Yo me digo católico, pero robo. Yo me digo católico y me aprovecho de la necesidad del otro para sacar mi beneficio. Es que realmente no estamos dejando todo para recibir esto de gratis. ¿Por qué? Porque le doy prioridad a otras cosas. Pero sí me digo católico. Yo no entiendo a un católico que esté a favor del aborto. O esté a favor de la homosexualidad. Y que vote todavía por personas que están promoviendo esto. Pero es la verdad. Nos mueven otras cosas, otros intereses, pero no nos mueve. Lo que se me está ofreciendo gratis. Lo que se me está regalando a través del sacrificio de Cristo. A través de ese sacrificio de amor por ti y por mí. Prefiero otras cosas. Bueno, dice, escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Venganme, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Es triste descubrir las iglesias cerradas. Más triste. Que no se esté orando. Que no se esté invocando a Dios en la vida diaria. Cuando el Señor quiere bendecirte, quiere llenar, quiere hacer de tu vida una verdadera fuente para ti y para los demás. Pero como a veces nuestras prioridades están invertidas. Hay gente que, yo platicaba ayer con un matrimonio que fui a atender en la noche. Y hablábamos de varias cosas. Y una de esas, yo les decía, yo no entiendo qué es lo que se tiene que hacer para que hoy la gente defienda la fe. Y defienda los principios cristianos. Claro, sí sé lo que hay que hacer, ¿no? Pero se los planteaba a ellos. La realidad de valorar lo que se me está dando. La vida eterna. La salvación. Antiguamente, una gente prefería antes morir que perder la vida eterna que fallarle a Dios. Y hoy, lo que más me importa es no morir, no sufrir y tenerlo todo. Y no me importa perder la vida eterna porque ni siquiera me interesa. Ni siquiera está en mi lista de prioridades. Me interesan otras cosas. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a hacer estas maravillas que ya estaban predestinadas para ti y para mí? Si para ti no es importante. No es algo que te interese. Y esto es triste. Hoy el mundo está sediento, está desnutrido espiritualmente. Se está muriendo. Y no me refiero por una enfermedad o por una pandemia. Hay una muerte peor. La muerte en vida. La depresión, la ansiedad, el miedo, el odio. Y esto es más peligroso que cualquier enfermedad. Mucho más peligroso porque la enfermedad te mata físicamente. Pero lo que te mata en el alma, lo que te mata la vida de gracia, es eterno. Pero permanece para siempre. Y eso es lo grave. Eso es lo que está sucediendo. Dice, escúchenme atentos, comerán bien, saborearán platillos, préstenme atención, vengan a mí, escúchenme. Y vivirán, ¿qué tipo de vida o qué vida es aquella persona que vive criticando, juzgando, atacando, señalando, pecando? Y que puede tenerlo todo, pero está vacío. No tiene paz. Su paz depende de lo que tiene. Su paz depende de lo que digan los demás. De su apariencia. De su trabajo, de su dinero. Esa no es vida. Esa es una dependencia. Eso es estar sometidos a lo que me ofrezcan y a lo que yo tenga. Eso no es vivir. En cambio, el que tiene esta vida verdadera, puede tenerlo o no puede tenerlo, pero es capaz de darse, es capaz de seguir, es capaz de amar, es capaz de entregarlo todo. Y eso es lo que se te está ofreciendo gratis. Cómo me gustaría agarrarlos a cachetadas o a joloteras, medio patadas en el paladar, para que abrirles un poquito, así como decir, despierten. Es tan maravilloso lo que el Señor nos está ofreciendo. Pero es, o sea, se nos está vendiendo un manjar y nosotros nos estamos conformando con migajas y a veces con migajas echadas a perder. Llenas de podredumbre, de odio, de miedo, de ansiedad, de rencor, de pecado. Y lo que el Señor nos está ofreciendo, lo estamos despreciando. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré. Cumpliré las promesas que hice a David. Como a él, lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones. Así, tú te reunirás a un pueblo desconocido. Y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Esto obviamente es la profecía en Jesucristo. Porque antes el Espíritu Santo no era para todos, era para unos cuantos profetas, reyes, jueces, patriarcas. Después de Jesús, después de la venida de Jesús, después de su martirio, de la resurrección, viene el Espíritu Santo para todos. Ya no es exclusivo, es para todo el mundo. Se ha abierto esta profecía para ti y para mí. Pero estamos tan, tan cerrados, tan preocupados por otras cosas. Sí, a lo mejor nos toca morir. Y qué bueno, si voy a morir, que sea sirviendo, que sea amando, que sea atendiendo, que sea llevando esas almas para Dios. ¿De qué me sirve guardar mi vida si voy a condenarme o a perder el tesoro más grande que Dios me ha dado? Obviamente, esto es difícil de entender cuando no tengo las prioridades bien establecidas. Por eso, el profeta, citando al Señor que le ha inspirado, dice, Mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Porque así como aventaja mis pensamientos y mis caminos a los tuyos, dice Mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, porque así como aventaja los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Confías en Dios, crees en Dios Le entregas a Dios todo tu ser Y sé que es ilógico Pareciera contrario a la razón Pero no es cierto Si tú fueras una persona razonable Que usieras la razón No despreciarías lo que se te está regalando Dice el Catecismo de la Iglesia Católica Que el pecado es un ataque a la razón O sea, una persona irresponsable Una persona ingrata Una persona loca Es la que rechaza una fortuna Es la que rechaza un regalo de vida O sea, no entiende el valor que tiene Una vez para tratar de explicarle esto a los niños Yo les decía Si te voy a regalar Dólares, euros, libre esterlina Yen japonés ¿Cómo se llama? Peso mexicano ¿Qué moneda? ¿Qué es lo que quieres que te dé? ¿Cuál quieres que te dé? Y pues algunos decían dólares Otros no faltó pesos ¿Y por qué no escogieron la libre esterlina? Que tiene un valor más grande Porque no conoce el valor de las monedas Pues es lo mismo nosotros Que nos decimos católicos Pero no conocemos el valor De lo espiritual No conocemos el valor De la riqueza que se te dio El día en que fuiste bautizado Estabas inconsciente Estabas todavía baby precioso Monito, chiquito Pero ya nada más creciste Pusiste todo feo Pero aún así el Señor Te ha dado ese regalo Y era la tarea de tus padres Y de tus padrinos Que tú descubrieras este tesoro Que tú te alimentaras Y te fortalecieras Con este don maravilloso Del Espíritu Santo Pero luego escogen a cada padrino Más perdido que el hijo La llorona Ay Dios mío Así como que Es que es mi hermano Es que es el que va a pagar la fiesta Le digo Estás confiando la salvación Del alma de tu hijo A una persona que ni siquiera Cree en Dios Y mucho menos practica su fe Bueno Esto es lo que hoy celebramos Esto es lo que hoy se te ofrece Gratis Ahora decide tú Si lo quieres aceptar Claro No puedes quedarte con todo Si recibes esto Tienes que renunciar a lo otro A lo que el mundo te ofrece A la carne A lo del demonio Tienes que rechazarlo Porque si no No puede habitar en un mismo lugar La gracia y el pecado La gracia y el odio El rencor O sea Yo Nací o crecí En la fe En la cuestión de la renovación carismática En encenada Y son personas No hablo mal de la renovación Tiene cosas maravillosas Pero así como en todos los grupos Hay personas que Alaban a Dios Y piden del Espíritu Santo Pero maltratan al otro Lo humillan Dices Como fregaos Puedes decir Que estás alabando Que estás creyendo en Dios Y estás Maltratando Al otro A tu prójimo Entonces No estamos viviendo Esta conciencia Ahora bien Lo que nos dice Mi querido San Juan En su carta En esta segunda lectura Es Aquel que tiene ese regalo Es el que aprende a amar Y aunque no te amen Tú vas a amar Imagínate que hermoso No estás dependiendo Que te traten bien Que te hagan cuchicuchi Y no me refiero a un amor sentimental Ni pasional Al verdadero amor Aquel que vas a procurar El bien del otro Aunque el otro No lo merezca ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo Lo que se te está dando gratis Que no hemos hecho nada Para recibirlo Y Dios me lo está dando Si yo descubro este regalo Aunque no falta personas Que quieran ponerle precio Y lo hacen Lo hacen Desgraciadamente a veces Se te da algo gratis Y le voy a sacar provecho Y empiezo a venderlo Y hacer mi agosto ahí Saco beneficio De algo Que es Un regalo Y esto tristemente Dentro de la religión Se da mucho Se venden los sacramentos Y que si quieren Una misa especial Pues les cuesta Diez mil pesos O dos mil pesos O yo no sé Tristemente Pero es la verdad Pero lo que nos plantea San Juan Es muy interesante Descubrir Cómo es Verdaderamente Esta unción Dice Todo el que cree En Jesús Todo el que cree Que Jesús Es el Mesías O sea Aquel Que me ha dado Ese regalo Porque él me lo prometió Les enviaré El Consolador El Paráclito El Abogado Se los doy Gratis Así Ahí va Para todos ustedes Y el que cree Que Jesús Es el Mesías Bueno Entonces dice Ha nacido De Dios Yo no sé Cuántos de ustedes Han estado A punto de morir Yo en varias ocasiones Una de las más fuertes Fue cuando Todavía era Nada más Fraile Estaba estudiando Teología en México Y había ido A visitar A mis papás En una camioneta Que teníamos De la comunidad La María Mercedes Aquí todos los carros Tienen nombre Y este Era una combi Y en aquel tiempo Me acompañaba El que ahora Es Padre Jesús En aquel tiempo Ni siquiera era Fraile Era un jovencito Que vivía ahí En la casa Donde yo estaba estudiando Me acompañó A ver a mis papás Y de regreso Me encamino Para Pongo la camioneta Así De frente Al garage Él se baja A abrir La reje Y estaban Hay unos adolescentes 15 y 6 años Y de repente Los chamacos Me encañonan Con una pistola Aquí Y a El Padre Jesús Que no era padre Lo ponen así Me dice Bájate O te matamos Y yo así Algún tiempo Practiqué Artenas No pues Si le quito La pistola Yo bien aquí Bien macho Y esta situación Me lleva a descubrir Que de alguna forma Puedo yo salvarme Pero no se va a salvar El Fraile No se va a salvar Entonces dijo Bueno pues ni modo Me bajo del carro Me bajo de la camioneta Y me doy cuenta Que ya Se agarran Se suben a la camioneta Y se la llevan Entramos a la casa Yo así Muy macho Muy seguro Y ya de repente Las piernas Me empiezan A temblar Me puse Pálido Pálido Madre Isabel Que en paz Descanse Todavía tampoco Era monjita Me dice Fray Que tiene Es que nos acaban De asaltar Y O sea Ya después Pensé En ese momento No pensé O sea De por si no pienso ¿Verdad? Pero No pensé Lo que podía haber pasado Pero pude haber muerto ahí Pude haber muerto Se me dio una oportunidad Maravillosa Y es precisamente Es cuando uno descubre Esta oportunidad Que Dios te está dando No es una vida Nada más temporal Es la vida eterna Que se traduce En esta vida Empieza en esta vida Y que se traduce En elementos maravillosos De gracia De bendición De aprender A valorar Lo que tienes Después de eso Pues como que hasta A las personas Aunque están feas Dices Ay que guapo estás ¿Por qué? Porque aprendes En ese momento No entendías Lo que tenías Y estuviste a punto De perderlo Ves la vida diferente A lo mejor No dura mucho A lo mejor Te dura unos días O semanas Ya después Vuelves a caer En la rutina Y vuelves a quejarte De las cosas Y vuelves a quejarte Del mundo Y vuelves a quejarte Del clima Y vuelves a quejarte De la suegra Pero en el momento Así como que dices Wow El tener esta vida La vida de gracia Te hace valorar Todo Y a cada momento Te hace descubrir Un don maravilloso Que ni tú Ni yo merecemos El don de la vida Pero sobre todo El don de la vida De gracia Y entonces Aprendes A valorar Aprendes A enamorarte De las personas A darles El valor Que merecen Hasta tus propios Enemigos Aprendes A valorarlos Aprendes A perdonarlos Eso es la vida Eso es la verdadera vida Y eso es lo que El Espíritu Santo Quiere darte Es el regalo Que hemos recibido Dice Todo el que cree Que Jesús es el Mesías Ha nacido de Dios O sea Tiene una nueva Forma de vida No lo logra De la noche a la mañana Es un proceso Continuo Es un cambio Que se va a ir dando Gradualmente En nuestras vidas Todo el que ama A un padre Ama también A los hijos De este Conocemos Que amamos A los hijos De Dios En que amamos A Dios Y cumplimos Sus mandamientos Eso es una persona Ungida Por el Espíritu Que recibió En su bautismo Y que ha ido Desarrollando Y ahora se traduce En una vida De caridad En una vida De servicio Al prójimo De preocupación Para ayudar Al prójimo No solamente De pensar En uno mismo Dice Pues el amor De Dios Consiste En que Cumplamos Sus preceptos Y sus mandamientos No son pesados Me van a decir Padre Como no es pesado Aguantar a la suegra Perdonar al desgraciado Infeliz Que me daño Que me traiciono Que violo a mi hija Que mato a mi hijo Claro que es pesado Si tu lo cargas Con tu corazón Si tu lo cargas Con tus fuerzas Es super pesado Es imposible Pero Cuando tu aprendes A hacerlo Desde esta nueva vida El Señor lo dijo Vengan a mi Los que están cansados Y agobiados Por la carga Que yo les daré Descanso Porque mi yugo Es suave Y mi carga Es ligera No dijo Les voy a quitar Todos los problemas Olvídense Ya no van a sufrir Van a estar En paz Sin ningún No Mi carga Es ligera Porque Porque es la fuerza De Dios Que me hace valorar Y entender Lo que se me ha dado Gratis Y lo que estoy A lo mejor Perdiendo O teniendo Que es lo temporal Pero un cristiano Cuando no tiene esto Pues se la pasa Quejando Y renegando Tengo una experiencia Maravillosa De un matrimonio Su único hijo Nació La criatura hermosa Y Vivió Ocho días Murió No saben exactamente De qué Y murió Cuando yo fui a verlos Pensé que iban a estar Devastados Si Estaban con dolor Pero estaban Con mayor agradecimiento Me dejaron Una enseñanza Increíble Me dijeron Es que Padre Lo tuvimos Ocho días Fue el regalo Más hermoso Que Dios Nos ha dado Siguieron adelante Y hoy son papás De cuatro hijos De cuatro hijos Pero supieron Entender El valor Y la riqueza Que tuvieron Con un ser Pequeño Hermoso Por ocho días Y que pasa Cuando las personas No entienden Cuando las personas No descubren Las maravillas Que Dios Ha hecho Por nosotros Entonces dice Sus mandamientos No son pesados Porque todo el que Ha nacido De Dios Vence Al mundo Vence Al mundo Para eso estamos Estamos en una guerra Espiritual Es real La guerra Es Contra Satanás Y contra Todas sus trampas Que quieren Atraparnos Y no crean Que se va a aparecer Con sus cuernos Y un tridente No Es muy sutil Tan sutil Que te ha atrapado En el aborto A favor del aborto Tan sutil Que te ha atrapado En el matrimonio Homosexual Tan sutil Que te ha atrapado En pensar En lo Como puedes Tener más dinero A veces haciendo Tranzas Y tú crees Que Que estás haciendo Lo correcto Es una Lucha Real Solos No podemos El Espíritu Santo A través de nuestro Bautizo Nos hace conscientes De ese don Maravilloso Dice Nuestra fe Es la que nos ha dado La victoria Sobre el mundo Esta fe Que cuando ustedes Son bautizados O cuando llevaron A sus niños Papás Quieren que Su hijo Sea bautizado En esta fe Que juntos Acabamos de profesar Y todos dicen Si padre Pero no están Entendiendo Lo que eso implica Una tarea De que ese hijo Se tiene que salvar Y tiene que estar Fortalecido Porque se va a enfrentar A tantas realidades Como las que nos Estamos enfrentando Y ustedes creen Que ahorita Está difícil Espérense Vienen cosas Más difíciles Y como las vamos Enfrentar Si no es Con la fe Con la fuerza En Dios Si no lo hacemos Así Vamos a claudicar Y vamos a caer En las trampas De una falsa Seguridad De una falsa Paz Que no es La de Dios Donde quiere imponer Cuestiones Contrarias Y opuestas A la fe Católica Pero ¿Qué podemos hacer Si no hay Esa fortaleza? Bueno Dice así Nuestra fe Es la que nos Ha dado La victoria Sobre el mundo Porque ¿Quién es el Que vence Al mundo? Oiganlo bien Es una guerra ¿Quién vence Al mundo? ¿Quién vence A la enfermedad? Producto Del pecado ¿Quién vence El odio? ¿Quién vence La mentira? ¿Quién vence La lujuria? ¿Quién vence Los ataques Y las ofensas Que te hacen? Dice ¿Quién es el Que vence El mundo? Solo el Que cree Que Jesús Es el Hijo De Dios Y que ha Venido a Darte Este tesoro Este regalo Y que tú No mereces Por eso Decía el Profeta Vengan Todos los Que tienen Sed Vengan Por agua Los que no Tienen Dinero Vengan Tomen Trigo Y coman Tomen Vino Y leche Sin pagar No Lo Mereces Pero se te da Sin pagar Bueno Dice Jesucristo es el que vino Por medio del agua Y de la sangre El vino no solo con agua Sino con agua Y con sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu Es la verdad Así pues Los testigos son tres El Espíritu El agua Y la sangre Y los tres están de acuerdo Vamos a tratar de entender Muy simplemente Estos tres elementos El agua El agua Representa Purificación Representa Todo aquello Que el Señor Hace por nosotros Para que nosotros Podamos recibir Los regalos Es más Imagínate que alguien Viene a darte Un regalo Y te arregla Toda la casa Para que el regalo Pueda ser Bienvenido Y pueda ser Utilizado Te limpia la casa Te pinta la casa Te remodela la casa Porque te trajo No sé Un aire acondicionado O una estufa nueva Una cocina nueva Pero toda tu casa Estaba patas para arriba Te arregla la casa Te la limpia Y te trae el regalo Bueno Esto es Lo que hace el Señor A través de la vida sacramental Que es Este testimonio Del agua Que vamos a encontrar En el bautizo Que es cuando El sacerdote Bautiza al niño En el agua Que bautizo Significa sumergir Y realmente Los bautizos Tendrían que ser Meter al niño Debajo del agua Y sacarlo ¿Para qué? Para que luego el niño Aspire Es una Es una Enseñanza De lo que es La vida nueva Del espíritu En algunos lugares Bautizan de grandes Pero bueno Si me ha tocado A mí bautizar Personas grandes Que no conocían Pero alguno que otro Me hubiera gustado Bautizarlo de grande Y dejarlo ahí Media hora Para que reaccione Porque Ay Dios mío Ni aún así Abren los ojos Así como que Ya vas a entender Así como cuando Estás debajo Y no lo dejas salir A ver Para que respire Y diga Que tomé conciencia Me oí muy salvaje ¿Verdad? Pero bueno Es Es algo Maravilloso Entender Todo esto Y sobre todo Dejarlo actuar Entonces El agua Testigo La vida sacramental Bautizo Confirmación Comunión Es más ¿Cuántos de ustedes Si ahorita se murieran Serían al cielo? Porque han cuidado Su vida de gracia Porque les importa Su vida de gracia ¿Y cuántos a lo mejor Ni siquiera al purgatorio? ¿Por qué? Porque no me interesa No es algo prioritario Para mí Eso Eso es para las Mujeres Que no tienen nada Que hacer Y están todo el día En el templo O No, no Eso es Para los amargados Y es triste Esa vida de gracia Se te está limpiando Para que tú puedas Recibir un don Maravilloso El Espíritu Santo Puede hacer Grandes cosas A través de ti Como no tienes Una idea Y no es algo Que tú vas a decidir Hacerlo Ah yo quiero El don de esto No, no Es algo maravilloso Por ejemplo Yo tengo un don maravilloso Les puedo perdonar Los pecados Pero yo no me puedo Perdonar a mí Que bonito sería Me pongo así En el reclinatorio A ver Ave María Purísima Sin pecado concebida Se arrepiente de sus pecados Si me arrepiento Entonces yo te absuelvo Ay No puedo hacer eso No es para mí Lo hago para ustedes Y cuando me toca ir A los hospitales Cuando la gente está Entubada O está inconsciente O está en coma Pues yo soy bien tramposo Me acerco al oído Le digo su nombre Bueno cuando alcanzo a leerlo Porque cuando entro A los hospitales Entro con todo el traje Y si me meto con los lentes Luego con el traje Y luego la careta Y luego los gogles Se empaña todo Y no veo nada Entonces entro sin los lentes Entonces a veces No alcanzo a ver el nombre Pero si alcanzo a ver el nombre Le digo A ver Flor de María Te arrepientes De tus pecados Y yo sé que me escuchas Y me dices Si Padre me arrepiento Ok Y perdonas a todos Los que te hayan dañado Y tú vas a decir Si yo les perdono Y tú pides perdón A todos los que te A todos los que tú dañaste Si yo les pido perdón Bueno como ya me dijiste Es que si Aunque esté inconsciente Le doy la absolución Le doy la indulgencia plenaria Le doy la unción De los enfermos Y está listo Está listo Es un don maravilloso Dios quiere Darte dones a ti Para que tú puedas Servir al prójimo Para que puedas hacer Cosas maravillosas Por tu esposo Por tu esposa Por tus hijos Pero que es lo que hacemos Ay Señor Cámbiame a mi marido Aunque sea por otro Porque este ya no lo aguanto Cámbiame a mi suegra Porque ay Señor Que se muera mi suegra Al pecado Pero no O sea No estamos entendiendo Que muchas veces Dios quiere hacer las cosas Pero a través de ti A través de ese espíritu Ese poder que Está en ti Es la gracia de Dios Entonces El agua Segundo La sangre Es un testigo Bien interesante Quisiera que meditáramos Un poquito ¿Qué significa Tener el don de Dios? Hay un precio Que hay que pagar Y esa es la sangre La sangre representa El sacrificio El sufrimiento Nada más vean A mi querido Juan Bautista Hermoso Increíble Él tenía un don Maravilloso Predicaba Y hacía El bautismo Pero de agua No de arrepentimiento No del espíritu Él nada más lo hacía Era ungido por Dios Hasta el mismo Jesús Dijo No hay Hijo de mujer Que sea más grande Que Juan el Bautista Jesús mismo Lo alaba Y el don Que tuvo Tuvo que pagar Un precio Su propia vida Él sabía Lo que le esperaba Al estar denunciando A Herodes Que tenía Que tenía La mujer De su hermano Estaba Desenalando Un adulterio Y él sabía Que ese don Le iba a costar Su propia vida Pero no queremos Nosotros Ay yo quiero Y mucha gente Cuando empiezan Las cosas Ay padres Que cuando estaba Sin Dios Me iba mejor Y ahora que estoy Con Dios Me va peor Y no es porque Sea un precio Que tengas que pagar Es la consecuencia De luchar En contra De Satanás Y del mal Vean a Jesús Vino a salvarnos Y miren como Terminó Y nosotros somos Ungidos por el Espíritu Pero no estamos Dispuestos a pagar Un precio Para poder servir Quiero que me sirvan Quiero que Dios Me solucione la vida Quiero que Dios Me arregle este problema O me ayude En este problema De salud Pero Es porque No he descubierto No se ha descubierto Este don maravilloso Entonces El testigo De la sangre Es precisamente Cuando soy capaz De darme Aunque esto cueste Cuando uno se da Siempre Hay un precio Que a veces Hay que pagar Y esto implica A veces La propia vida Piensen en tantos Hombres y mujeres Que por servir A otros Han perdido La vida Los mártires Sacerdotes Monjitas Que por estar Atendiendo Hay la historia De un sacerdote Maravilloso Padre Ay Se me fue su nombre El de la isla De Molokai Este Damián Damián Un sacerdote Que se fue A servir A una isla De leprosos Porque era una isla En aquel tiempo No había tratamiento Y todos los leprosos Los encerraban En una isla Pues el fue A servirlos Fue a educarlos Fue a evangelizarlos Y saben De que murió De lepra Fue el precio Que pagó Por salvar almas Cuantos de nosotros Estamos dispuestos A pagar Un poquito Decir pagar Es un de hecho Es una Forma Muy Simplista De que quiero Explicarles esto Pero es De alguna manera Si tú Recibes ese don Te están dando Un arma De las más Sofisticadas Para ir Al frente De la batalla Y en esa Frente de la batalla Va a haber Otras balas Que van a ir En contra tuya Que te van a estar Atacando Y no me refiero Balas de verdad Me refiero Odios Me refiero Persecución Me refiero Problemas Me refiero Enfermedades Pero Como lo hacemos Pues no Mejor sabes que Manda otro Yo me quedo En la retaguardia Y el otro Es el espíritu Que esa es La fuerza Que nos lleva A todos A hacer lo que Tenemos que hacer Por amor a Dios Hoy celebramos Tu bautizo Ese bautizo Donde Todo lo que Yo les he dicho O he tratado De explicarles Con todas Mis limitaciones Es lo que Está esperando Por ti Ojalá que un día Te abras A este don Pero hay que Arrepentirse Hay que cambiar De vida Hay que cuidar La vida De gracia Si no Por más que El Espíritu Santo Quiera obrar En ti Somos duros De corazón Nos preocupamos De otras cosas Y tenemos Otras prioridades Y no le damos El lugar A Dios Ni al Espíritu Ni al Hijo En nuestras vidas Los invito Que en silencio Ahí en sus hogares Cada uno Conteste dos preguntas ¿Qué te dijo Hoy? ¿Qué te dijo Hoy a ti Esta palabra? ¿Y a qué te invita Esta palabra? Que hoy Se te ha Proclamado Y predicado Pido a Dios Que abras tu corazón Pido a Dios Humildemente Que Todas esas Angustias Preocupaciones Con las que vienes No sean obstáculo Para que Dios Pueda Llegar a tu corazón Y a lo mejor A través de ti Dios quiere hacer Esa Transformación En tu familia O esa sanación No sé No puedo decirlo Pero Dios Quiere hacer algo Siempre maravilloso A través de cada uno De ustedes En silencio Unos momentos Y así como estamos Vamos a hacer Un momento De oración Yo los guío Ustedes En su interior Van Haciendo Van Meditando Van Hablándose Sobre esta oración Y así como están Lo primero Lo primero es Dar gracias A Dios Por el don Que se nos ha dado El don De la vida Pero no solamente Esta vida humana La vida eterna Que ni tú Ni tú ni yo Merecemos Y se nos ha dado Gratis Jesús Ha venido Se ha hecho Hombre Se ha sacrificado Y nos ha dado A la tercera Persona De la Santísima Trinidad Para poder Vivir La plenitud Y no una Plenitud humana Ni una plenitud Material Sino la plenitud De vida Y el Señor Dice Vengan Gratis Yo se los doy No han hecho Nada para merecerlo Pero porque Los amo Quiero Ungirlos Con mi gracia Quiero ungirlos Con mi amor Con el Espíritu Santo Ya lo han recibido Pero Lo han sacado Lo han ignorado Lo han ofendido Y han dado Cabida a otras cosas Hoy Vamos a hacer Conciencia De nuestro bautizo Algunos de ustedes A lo mejor Fue bautizado De adulto Pero la mayoría Fuimos bautizados De niños Y ese don Maravilloso Es un regalo Que todavía No acabamos De abrir Y nunca Óyelo bien Nunca terminarás De asombrarte Ni de descubrir Todas las maravillas Que Dios puede hacer A través del Espíritu Por eso Es un regalo Que vas destapando Y sigue saliendo Y sigue habiendo Cosas maravillosas Maravillosas Y vamos a A presentar A papá Y a mamá Y a nuestros Dichosos Padrinos De bautizo Que muchas veces No sirvieron Para nada Pobrecitos Se les invitó A una tarea Y no tenían Ni idea Y a lo mejor Hasta contrarios A la fe Vamos a perdonar A papá Y a mamá Porque aunque Nos llevaron Al bautizo No asumieron La tarea Ni la responsabilidad De ayudarme A descubrir Este don Maravilloso Y a la hora De escoger A mis padrinos Tampoco Hicieron Conciencia Y me entregaron A unos padrinos Que a lo mejor Están más Perdidos Que el hijo La llorona Solamente Fueron De adorno Yo les perdono Papá Mamá Por todo Este tiempo En el que yo He vivido En la ignorancia Me enseñaron A trabajar Me enseñaron El valor Del dinero Incluso Me enseñaron A pecar Con sus mentiras Con sus pleitos Con sus vicios Pero nunca Me enseñaron El don Maravilloso De la fe De la presencia Y el poder Del espíritu Que recibí En mi bautizo Perdono A mis padrinos De comunión Y de confirmación Que incluso A lo mejor Ni siquiera Comulgaron Ni siquiera Se preocuparon Por estar en gracia Ese único día Y no me guiaron No me impulsaron A vivir Esta vida De gracia Perdono A todos Aquellos Que se han dicho Católicos Que han sido Bautizados Que han formado Parte de mi vida Mis abuelos Mis tíos Mis primos Mis hermanos Mis amigos Pero ninguno Pero ninguno De ellos Fue capaz De enseñarme Con su vida Con su testimonio Lo que significa Tener el don Del Espíritu Santo Porque si Fui a misa Fui al catecismo Fui a retiros Y yo veía Incluso a los sacerdotes Monjitas Laicos Con un genio Con una prepotencia Con los escándalos Que han salido De sacerdotes Pederastas Yo les perdono Señor A todos Aquellos Que me han Engañado Que me han Permitido Equivocarme Sin corregirme Porque ellos Mismos A lo mejor Estaban peor Que yo Y no sentían La autoridad Para poderme Corregir O para poderme Enseñar Les perdono Por su indiferencia Les perdono Porque me han Inducido A tantas Situaciones De pecado Y nunca Fueron capaces De levantar La voz Y decir Está mal Eso es Contrario A la fe Contrario A Dios Contrario A las enseñanzas Contrario Al don Que se me ha Dado Y que se te ha Dado Tanto Peca El que Mata La vaca Como el que Le agarra La pata Yo perdono A todos Esos Católicos Ignorantes Que de nombre Solamente Pero que no Dieron testimonio De la unción Del Espíritu Santo Con obras Con caridad Con un trato Digno Honesto Al prójimo Porque Porque aprendí A mentir En un hogar Católico Porque aprendí A robar Porque aprendí Los vicios De un papá Borracho De una mamá Mentirosa De unos padres Materialistas Que se preocupaban Más Por lo material De esos amigos Que me indujeron Al alcohol A la droga Al sexo A la pornografía Yo perdono Señor A mi familia Actual Especialmente A mi pareja Si no estamos Casados Por la iglesia Y que permitió Esta relación Sin la gracia De Dios Donde nos preocupó Más El placer O el formar Una familia Sin Dios Señor Perdono A todas Estas personas Porque no he Conocido Un ungido Tuyo Que dé Testimonio De tu poder Y de tu gracia He conocido Muchas personas Que me han enseñado Todo lo equivocado Yo les perdono Señor En tu nombre Pero yo también Pido perdón A todos aquellos Que yo como católico No he sido Un instrumento Del poder De Dios Que he salido De los templos De las celebraciones Y de retiros Y vuelvo a caer En lo mismo Y me justifico El hecho De decirme Católico No es garantía De que sea Una persona honrada Que sea Una persona Auténtica Que sepa Respetar Y valorar A los demás Que sepa Amar Y servir Y perdonar He sido Católico De nombre De nombre Toda mi vida Y pido Perdón Por los escándalos Ocasionados Con mis palabras Con mis acciones Con mis omisiones Pido perdón Porque a pesar De que tú Me has dado Todo en vano En balde Sin pagar nada Yo he hecho Que todo sea en vano Pido perdón A mis padres Pido perdón A mis hermanos A mis abuelos Tíos y primos A mis amigos Y enemigos Pido perdón A la gente De iglesia Con la que me he peleado Al salir O que he juzgado Y he regañado Y he criticado Pido perdón A mi familia Actual Si yo he permitido Una relación Sin Dios Donde me ha Preocupado más No perder a mi pareja Que perder la gracia Pido perdón A mis hijos A mis nietos Porque toda mi vida Los entregué Al mundo Y en la carne Al demonio Y no permití Que la fuerza De Dios La vida De gracia Se manifestara En ellos Señor Jesús Sáname Renuévame Libérame Hago conciencia Ahorita De mi bautizo De ese don Maravilloso De esa vida De gracia Hago conciencia De mi confirmación La plenitud De la presencia Del Espíritu Santo En mí Y cuando digo Conciencia No quiere decir Que sienta Porque no es un sentimiento No es una emoción Es una decisión Dejar que el Espíritu Sea quien me guíe Así como guió A Jesús Al desierto Y luego A ser tentado Y lo guió Durante toda su vida Hasta dar La vida Por mí Déjame Señor Dar la vida A través De la caridad A través Del respeto Al prójimo A través De la defensa De la vida Desde el vientre De la madre Hasta la muerte Natural No ser indiferente Cuando se nos quiere Imponer Leyes Contrarias A la fe católica A los valores Cristianos No ser indiferente Cuando quieren Alienar A nuestros hijos A una ideología Que les está robando Una identidad Y les está robando La gracia Haciéndonos creer Que se puede cambiar De sexo Como cambiar De pantalones No ser indiferente Cuando alguien Está humillando Maltratando A otro Y yo quedarme callado Ser cómplice Señor Que tu espíritu Que fue derramado Sobre mí Sin merecerlo Tome posesión Del lugar Que le corresponde En mi mente En mi alma En mi corazón En mi cuerpo Y poco a poco También En mi familia Con las personas Con las que convivo Señor Tu me lo has dado Todo gratis Déjame pagarte Un poco Entregándote Mi humana voluntad Entregándote Mi enfermedad Mis problemas Muchos de ellos Yo me los he provocado O me los han provocado Pero yo te los ofrezco Señor Por la salvación De mi alma Y de las almas De mis seres queridos Y de las almas Que yo he escandalizado Que yo he dañado Y si es tu divina voluntad Sana mi cuerpo Sana mi alma Sana mis seres queridos De estas enfermedades Le he pedido a Dios Pero Yo no quiero pagar El precio De vivir una vida De gracia Le pido a Dios Que sane a mi nieto Que sane a mi hijo Que sane a mi hermana Que sane a mi padre Que sane a mi amigo Pero yo no estoy dispuesto A ser ese instrumento De sanación O de bendición Hoy Señor Te entrego Mi humana voluntad Te entrego Todo lo que soy Y ahora te pido Humildemente Que así como has vencido Al mundo A Satanás Y a la carne No tengan más poder Sobre mi Que ni el miedo Al sufrimiento Ni el miedo A la muerte Ni el miedo A perder un ser querido Ni el miedo A perder la misma vida Sea más fuerte Señor Por eso Reprendo Ato y amordazo Corto y destruyo Toda obra de Satanás Todo ataque O presión Obsesión Perturbación Infestación O posesión Que se haya hecho En mi contra En mi mente En mi alma En mi cuerpo En mi corazón En mi familia En mi casa En mis pertenencias En mi trabajo Lo reprendo En el nombre de Jesús Para que no tenga más poder Sobre mí Sé que me seguiré Enfrentando a Él Sé que seguirá dando lata Pero Él ya está vencido Y yo lo venzo Señor En tu nombre Con tu gracia Gracias Señor Porque me lo das Todo Sin merecerlo Me lo das Gratis Porque me amas Que así como Esas palabras Que dices De Jesús Este es mi Hijo Amado En quien yo Me complazco Que sean Esas palabras Para mí Yo soy tu Hijo Amado Y pido Un día Que te complazcas Con mi vida Con mi entrega Con todo lo que yo te ofrezca Señor Quiero ser ese Hijo Amado Donde tú te complaces Porque estoy Viviendo Para ti En el servicio A mis hermanos Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Ahí en sus hogares Pongan sus manos En su corazón Y agachen su cabecita Voy a sellar Este momento De oración Pidiendo a Dios La fuerza De su gracia Y de su poder En cada uno De ustedes En sus familias En sus trabajos En sus casas En todo aquello Que de alguna manera El Señor Les ha bendecido Pero sobre todo En su alma Ese don maravilloso Que Dios Ha querido Y sigue haciendo Esa obra Maravillosa En cada uno De ustedes Señor Derrama Tu gracia Y tu bendición En este pueblo Son tus hijos Amados Porque derramaste Sobre ellos Tu Espíritu Santo El día De su bautizo El día De su primera Comunión De su confirmación Que has renovado Y purificado Cuando se confiesan Y que has alimentado Cuando se Cuando comulgan Y más Estos matrimonios Señor No saben El poder Tan grande Que tienen En su sacramento Los sacramentos No son un adorno Son el poder Mismo de Dios Para bendecir Para sanar Para expulsar Demonios Pero hay que vivir En la gracia Siendo de Dios Por eso Yo los bendigo Y los declaro Libres y sanos Y los libero De todo daño De toda enfermedad Para que el Espíritu Santo Que ha sido derramado En ustedes Se manifieste Y ustedes sean dóciles Y vivan esta vida nueva Para la gloria De Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Ahí en sus hogares Nos ponemos de pie Y vamos A renovar Nuestra fe Esta fe Que es Lo que vamos a vivir Y lo que vamos a defender Y lo que vamos a proclamar Ahí en sus hogares Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Ahí en sus hogares Voy a bendecir Sus trabajos Porque hay que trabajar Y hay que mantener A la familia Y que Dios Les conceda Todo lo necesario No de más Porque luego Nos perdemos En la opulencia Pero si Lo necesario Para seguir adelante Pongan sus manos Así Yo bendigo Sus trabajos Señor Derrama Tu gracia Y tu bendición En estas manos Para que tu divina Providencia Se extiende En cada instante Y momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Y a la hora De la muerte El Santísimo Sacrán Ahí en sus hogares Tomen asiento Mientras yo preparo El pan y el vino El pan y el vino El pan y el vino